Bueno, señora Mabel, se otorgó un periodo de consideración temporal hasta el próximo 15 de julio, que es hoy. Se suentiende que el 30 de junio pasado ya legalmente vencieron las habilitaciones para poner al día. Pero, como le digo, se dio un periodo de consideración hasta el 15 de julio, que es hoy. Y bueno, estamos a la expectativa de que cumplan los conductores, propietarios, y de poner al día sus habilitaciones correspondientes. Porque a partir de las cero horas del día de mañana, vamos a controlar ya las habilitaciones al día. Y los que no se encuentran nada bien, las que no aprovecharon este tiempo, vamos a sancionar, demorar los vehículos y así sucesivamente. Entonces, quiere decir esto, don Adolfo, esta noche, 12 y un minuto, todos los que no tengan en condiciones su habilitación, ya van a ser multados. Así mismo, señora Mabel, así mismo, ya van a ser multados, se le dio cierto tiempo, se le consideró varios aspectos, tal vez. Y hoy es el momento en que a las cero, un minuto, vamos a proceder ya a la sanción correspondiente. Esa era la diferencia de los 15 días que podían circular con la habilitación vencida. Ahora ya, y no se le sancionaba. Ahora ya, a partir de mañana, vamos a sancionar y demorar si es necesario el vehículo. Correcto. Esto es en todas las rutas del país, entonces, desde hoy a la medianoche, están autorizados a multar. ¿La multa de cuánto sería? No me vaya que decir en jornales, porque acá en este perupí, don Adolfo. No, no, considerando que la habilitación vencida, 490.445 guaraníes es la multa por circular con la habilitación vencida. El mismo monto para los vehículos que circulan sin habilitación. Que se entienda, con la única diferencia de que estos vehículos que circulan sin habilitación quedan demorados. Quedan demorados y pagarán la multa posterior a que regularice su habilitación. Quedan, queda el vehículo demorado, van, hacen los trámites correspondientes, presentan su habilitación al día, abonan la multa por circular sin la habilitación y se le entrega el vehículo y prosigue su marcha. Esa es la diferencia. El que no tiene habilitación, queda demorado. Y el que tiene habilitación, abona la multa, la habilitación vencida, perdón, abona la multa correspondiente y continúa su marcha. La consulta, las multas, ¿se pagan ahí mismo? ¿Cómo nos cercioramos de que no vaya un clean caja o a dónde hay que pagar las multas? ¿Qué tenemos que tener cuidado que nos muestren cuando nos hagan pagar las multas, don Adolfo? Bueno, aquí por ejemplo la cuestión de clean caja no va a existir ni no, por lo que los controles se efectúan en los puestos fijos frente a los destacamentos, frente a la jefatura de zona o a costar una... Principalmente, pero al momento de abonar la multa se le tiene que expedir un comprobante de pago en la cual figure justamente la infracción, la hora del día y el inspector que esté cobrando la multa correspondiente. Está totalmente documentado, señora. Entiendo. Te preguntan, ¿qué pasa si uno tiene el carnet de habilitación al día, pero no está con la calcomanía porque se le rompió el parabrisas y se cambió? ¿Qué deberían mostrar? Bueno, se tiene consideración en ese aspecto, siempre y cuando tenga la tarjeta de habilitación al día sin ningún inconveniente, porque Jesús entiende que esa habilitación debe ser entregada con la calcomanía en el municipio de donde sacó.